El fútbol en estado puro, como me gusta decir. Vamos con las medallas para el Juego de las Estrellas. Esta Copa Chialbo 2011, segundo Juego de las Estrellas. Los futbolistas del interior para recibir la condecoración por haber sido elegidos ellos los mejores futbolistas del interior. Quiero decirles que no solamente trabajó en la elección de la producción los periodistas del programa, sino mucha gente que votó a través de la página www.fi12.com.ar y en nuestra cara de libro, digo, en el Facebook. Roberto Prato, Ambrosino, ¿no va a subir a recibir la medalla? Venga, venga. ¿Qué le pasa? Ahí está. El arquero Cararo, Coreman, Roberto Prato, Maiko Aayay, un jugador bárbaro, Agustín Serena, cuidado que pincha. Me dicen que no alcanza la medalla. Ahí está. Me dicen que no alcanza la medalla, así que bueno. No, qué fea la actitud de producción. Bueno, el pibe Rodulfo, lo veo a Gastón Ludueña, también al pibe Mauro Valiente. Está recibiendo su medalla, no, no los conozco, no me acuerdo el nombre de todos, pero digo, a Ambrosino, lo veo a Gustavo Mejía, a Mateo Pérez. Y me está faltando uno que es el pibe Scaliari. Rodrigo Scaliari, el chico de las perdices. Fuerte el aplauso, este es el equipo de las estrellas del interior, señores. Baja el interior, va a subir Córdoba capital. Estos fueron los 10 elegidos para esta segunda edición de Juego de las Estrellas. Señoras y señores, vamos a recibir la condecoración, el trofeo. Hemos ganado 5 a 4 y acá está el campeón. Está el campeón. Yo por la duda no salto, yo por la duda no salto, chicos. Las medallas para Francisco Leconte. Chicas, se están olvidando. También para Del Valle, Beltrán. Viene Paisani. Es el momento de saludar. Gracias, el producto de Chialbo. Flacas, te faltó la medalla. Joel Arias, Luciano Boco. También está el arquero Botero, Gaón. Se viene Olmedo. Y las medallas de condecoración para el equipo de Córdoba capital. Qué mala onda que sea. Bueno, acá están los chicos de Córdoba capital. Señoras, ¿tienen premio todo de Chialbo? Sí, la Copa Chialbo. Ahí están los 10 mejores de Córdoba capital. Más la gran inquisición de Juan Pablo Lavicida. Bien, Paisani, una victoria que por segundo año se da.